La partida ha pasado siempre con la asociación de la hermana de Valencia para encontrar un carácter en el coste de lo que he tomado y les felicitarles por ese premio que le voy a entrar en Valencia con el premio, con los 100% que se presentaron el otro día, en ese promeso continuo y me lo agradezco en este momento para la disculpa, que ha sido un orgulloso que la gente ha presentado en este momento en este momento ¡Suscríbete al canal! Ahora después, ¡no hay niña de morir! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Después, no hay niña de noyes! ¡No hay niña de noyes! ¡No hay niña de noyes! ¡Ja, ja, ja!